Ahí, ahí, ahí. Espérate. Vamos atrás de ti. Hácello con cariño. Que no duele. Tres, dos, uno. Hostia puta. Pero por qué os matáis? Encima de todo te llevas tú la kill. Si es que anda que tienes suerte. Ah, mire. Buena trama. Agradeo. Cogerme la chapa que son treinta y pico casi. De pasta. Sí, sí, despide la chapa. ¿Qué nivel eres? Hostia puta. No sé.